... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. El juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada, con competencias en violencia sobre la mujer, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del concejal del Ayuntamiento y fundador del partido Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, detenido por presuntos malos tratos a su mujer. El edil está siendo investigado en una causa abierta por tentativa de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito familiar. Ahora la investigación tratará de recomponer todos los detalles del caso después de que los servicios médicos del Hospital de León alertaran de que las graves lesiones sufridas por la mujer no se corresponden de forma exclusiva con aquellas propias de su caída desde el interior de la vivienda. Fue el propio político, líder y fundador de Coalición por el Bierzo, quien alertó el miércoles por la noche de un accidente en el domicilio familiar. Al parecer, y según comunicó, su mujer se habría precipitado en la vivienda familiar. La mujer permanecía inconsciente y la petición de ayuda se realizaba con la máxima urgencia. Hasta la vivienda se desplazaron el personal de atención primaria del Centro de Salud de Toreno y una ambulancia de soporte vital básico, que se encargó de trasladar a la mujer gravemente herida al Complejo Asistencial Universitario de León. Fruto de las graves lesiones, la mujer habría sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas y en la actualidad se encontraría en estado de coma inducido y a la espera de evolución. La investigación duda de la versión del edil, quien ha reiterado desde el primer momento que se trata de un accidente. Tras la detención del concejal, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha decidido apartarlo de inmediato de sus responsabilidades en el equipo de gobierno hasta que se aclare de forma oficial su situación jurídica.